Increíble pero cierto, pese a que se había anunciado una gran entrada el duelo entre Monterrey y Cruz Azul se jugó gran parte del primer tiempo con muy pocos aficionados en las tribunas del estadio BBVA Seguro se preguntarán, ¿cómo es posible tratándose de un partido de semifinal? Y efectivamente, el boletaje ya estaba vendido pero esta bochornosa situación tiene un culpable y se llama tecnología Así es, el estadio de Rayados, considerado un inmueble de primer mundo registró una falla en los accesos, pues la máquina que lee los códigos de barras de los abonos sufrió daños y la revisión de cada uno se tuvo que hacer de forma manual Cientos de aficionados tuvieron que hacer largas filas pocos minutos antes de que se diera el silbatazo inicial hasta que el personal de control de acceso les permitiera el ingreso Esta situación generó caos y molestia, pues los abonados tenían que ser buscados uno por uno en las listas que tiene el club regiomontano para verificar la autenticidad de los boletos ¿Qué pasó finalmente? Pues con la presión encima, los gritos de desesperación de los cientos de aficionados y el partido en desarrollo se permitió a los abonados el ingreso por las salidas de emergencia con solo mostrar su respectivo tarjetón Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes